Muchas gracias. No son ni espectacular, pero sí que hay ideas y sobre todo hay nuevas maneras de investigar estas enfermedades y ahora estamos en un momento en estas enfermedades metabólicas, pero en general en el que hay una gran explosión de tratamientos. La limitación que tenemos es que hay que hacer ensayos clínicos, son enfermedades raras, hay que pasar por toda una serie de regulación de ensayos preclínicos y eso nos limita en ir más rápido, pero en cierta manera es absolutamente necesario. Entonces, bueno, esto lo sabéis muy bien, que lo que estamos hablando, las acidurias orgánicas en general, lo que sucede es que hay una intoxicación por un producto que no puede metabolizarse bien. Es una sustancia química que como no tiene el enzima que lo transforma, A no se transforma en B o se transforma muy poquito y hay una acumulación de A y ese A actúa como un tóxico. Y esto es una manera como muy sencilla de explicar algo que es muy complejo y durante mucho tiempo en medicina metabólica nos hemos centrado mucho en el acúmulo de A, en la intoxicación, pero es que esto es más complicado, hay muchas más cosas. De todas maneras, se pueden hacer aún cosas nuevas que no hemos hecho intentando depurar ese A que está ahí de manera anómala. Entonces, en los problemas en los que hay una intoxicación, el cerebro es muy, muy, muy vulnerable. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora para proteger al cerebro? Pues francamente hemos hecho poco en el sentido de que no hemos hecho cosas específicas, hemos hecho cosas generales. O sea, lo mismo que hemos hecho para tratar a la enfermedad en general, para que el niño sobreviva, para tirar al paciente adelante, eso mismo ha ayudado a proteger al cerebro, pero no ha habido casi investigación en protecciones específicas para el cerebro. Es decir, si el niño lo detectamos muy precozmente, lo tratamos muy precozmente, si las descompensaciones las tratamos muy bien, si el tratamiento a largo plazo lo mantenemos también óptimo, esto va a estar muy bien, ya estamos protegiendo el cerebro. Pero es que a pesar de hacerlo todo muy, muy bien, a pesar de tener médicos y pacientes excelentes, los niños siguen teniendo problemas. Siguen teniendo problemas de conducta, problemas a nivel de aprendizaje, problemas motores también. Entonces, eso nos indica, hay que hacer algo más. Y mientras vienen terapias que a lo mejor sean totalmente reparadoras, estoy pensando en terapia génica o similar, pues hay que hacer algo más tal vez. Entonces, mira, yo os he dividido la charla de esta manera, voy a hablar de la neuroprotección en el recién nacido, sobre todo me voy a centrar en qué hacemos un poco diferente o un poco novedoso ahora, que no hacíamos antes, la neuroprotección a largo plazo y luego esto es el brainstorming, el decir, bueno, qué más cosas, hay otros marcadores, hay otras estrategias que podemos tomar. Y entonces comenzamos por la neuroprotección en el recién nacido y aquí me voy a centrar, sobre todo en las acidurias más clásicas, propiónica, metilmalónica, podríamos hablar de Jabra de Arce, pero vaya, básicamente que tiene una estrategia similar, una presentación similar, pero básicamente estas y luego la glutárica la trataremos más tarde porque no suele debutar en el recién nacido, como vosotros bien sabéis. Entonces, fijaros, esta es una situación muy común de debut de la enfermedad en el recién nacido, es un niño que está bien hasta más o menos los 3-4 días de vida, donde empieza a ponerse malito, empieza a rechazar el alimento, empieza a vomitar. Cuando viene al hospital tiene una gran acidosis, un amonio muy alto y el niño está muy enfermo. Si activamos el vídeo, vamos a ver, es un vídeo muy antiguo, es una aciduria metilmalónica. Vemos que el niño está hiperventilando para intentar compensar la acidosis, vemos que tiene cables por todos los sitios y tiene estos movimientos. Esto es muy sugestivo de una intoxicación cerebral, es decir, hay unas descargas, que normalmente no son corticales de la corteza cerebral, sino de estructuras más profundas, que hacen que haya estos movimientos tan anómalos, aparte, además de estar en un estado comatoso. Y esto indica, es una afectación sistémica muy grave, con una mortalidad, incluso ahora, de 25 a 30%, si no lo hacemos suficientemente bien y aún así podemos tener estas consecuencias y además dentro del cerebro están pasando unos cambios del metabolismo que pueden ser muy importantes. Esta es una aciduria metilmalónica, esta es una aciduria propiónica que se presenta de una manera similar a las 72 horas de vida, con irritabilidad, con vómitos, con acidosis, con un amonio alto. Sabéis que en estas situaciones enseguida quitamos las proteínas, hacemos estrategias con fármacos de depuración del amonio, pero muchas veces, a pesar de esto, no acaban de ir bien. Para que veáis un poquito también estos movimientos anómalos que tienen que ver con la intoxicación, como unos temblores de las manitas, temblores que a veces son de gran amplitud, a veces son más finos. Y que, vamos a ver exactamente, a pesar de que este niño se corrige bastante bien, en ese momento tiene dos hospitalizaciones más, a lo largo de su vida, hasta los nueve años, con un cumplimiento más o menos correcto, a esta edad, por dificultades de aprendizaje, como bien ha explicado la anterior ponente, pues se hace un estudio que muestra una discapacidad leve, pero sobre todo con alteraciones en función ejecutiva, de lenguaje expresivo, que le hace menos competente en los aprendizajes. Y esto es interesante y muchas veces tiene que ver con el pronóstico, hay una afectación de la resonancia por esta toxicidad en algunas estructuras que son los núcleos de la base, que se llama putamen, el caudado, que tiene menos volumen, estas estructuras tienen, aparte de regular el movimiento, conectan con la corteza frontal, tienen una serie de funciones también reguladoras de los aprendizajes, además de otros problemas que haya podido tener. Este es otro niño que no es una acción orgánica, es un trastorno de ciclo de la urea, pero se presenta de una manera muy similar. Y un poco la idea aquí es que por mucho que hagamos y pongamos todo lo posible, en cuanto a los tratamientos médicos tenemos que ir a técnicas de depuración extracorpórea, luego hablaremos un momentito de lo que es esto. Este niño, de una manera similar, primero, antes de estar como en un estado de comatoso profundo, está muy irritable, veis que tiene unos movimientos como muy temblorosos, también irregulares, descoordinados, y luego altera estos episodios de irritabilidad y excitabilidad con episodios más como de hipotonía o de desconexión. Y esto es algo también bastante característico en las intoxicaciones en general. Entonces, aquí es algo también que tiene que ver con la ponencia anterior. Este niño, por una técnica de depuración, por una hemodiafiltración, que luego ahora vamos a mencionar muy brevemente, se normaliza el amonio, que es el tóxico, tiene un desarrollo bastante bueno y un coeficiente intelectual a los siete años, de 120, que es bastante bueno, pero aparecen problemas de conducta y de estado de ánimo por disfunción ejecutiva y también por trastornos en la regulación del estado de ánimo. Esto también es bastante característico. Es decir, a pesar de hacer todo lo posible, un buen tratamiento, una buena depuración extracorpórea continúa pasando. Entonces, básicamente, nosotros, en estos niños en periodo neonatal, que se presentan de una manera similar, aciduras orgánicas y otros que son enfermedades por intoxicación, pues se hace un tratamiento intensivo, quitar proteínas, depuradores, vitaminas, etcétera, etcétera. Y si los marcadores no están normalizados o casi normalizados, si persiste amonio, altoacidosis, importante, vamos más allá. Y entonces, las cosas que hay, alguna cosita de novedad aquí, es los criterios para los cuales utilizamos las técnicas de depuración extracorpórea, la incorporación de hipotermia y tal vez el realizar un trasplante hepático precoz. De esto no voy a hablar más durante la charla. Esto es algo que ahora cada vez más se está haciendo como opción terapéutica en algunas acidurias orgánicas y que es una opción de tratamiento y que cambia bastante la vida del paciente, pero que hay que considerarlo de manera individualizada cuando hacerlo, siempre por grupos muy, muy, muy expertos, pero puede realmente ser un tratamiento. Bien, la depuración extracorpórea no es más que someter al paciente a lavar la sangre por una máquina que va a depurar el tóxico, como los pacientes que están sometidos a diálisis por problemas renales. Y lo que ha cambiado en los últimos años es que si bien antes se consideraba que teníamos que tener niveles muy altos de amonio o incluso de acidosis mantenida, ahora al poco tiempo, o sea, cuando vemos que todo lo que podamos a las cuatro horas eso no ha bajado considerablemente, no ha habido una disminución clara de los marcadores que son tóxicos para el cerebro, ya empezamos con técnicas de depuración extracorpórea mucho antes. Eso francamente ha mejorado bastante el pronóstico y también la neuroprotección. Es una técnica neuroprotectora. Antes decíamos, bueno, si ha llegado a mil de amonio, pues vamos a hacer una depuración. Ahora es casi inmediato. Nosotros cuando nos viene un paciente del precoz, perdón, antes del precoz, porque cuando vienen antes es que ya se han descompensado antes, y nos viene con sintomatología, ya estamos preparando las técnicas de hemodiafiltración. Ya hacemos todo el tratamiento, pero lo preparamos por si acaso, en poquitas horas, inmediatamente someterlo a esto, porque es realmente neuroprotector. Y eso es lo que ha cambiado un poquito en los últimos años. Y otra opción que tenemos es la hipotermia, que es como hacer enfriar el cerebro. Y esto se hace muy poco, a pesar de que hay las posibilidades de hacerlo, pero no se suele hacer tanto. Entonces, eso se ha utilizado mucho en recién nacidos, pero también en adultos se puede utilizar, a cualquier edad en realidad, en lo que se llama la encefalopatía hipoxico-isquémica. Son estos niños que al nacer tienen una falta de oxígeno, pues por lo que sea el parto ha sido muy difícil o por diferentes cosas. Entonces, cuando se somete el cerebro a un reenfriamiento, digamos que no necesita consumir tanto energía, mejora toda la microestructura de los ganglios basales, las estructuras que habíamos enseñado antes. En pacientes adultos que tienen un aumento de amonio por problemas de hígado, encefalopatía hepática, que se llama, la captación de amonio es mucho menor. También todo lo que hace, da lugar al edema cerebral, se normaliza o disminuye mucho. Es decir, es una opción de tratamiento la hipotermia, que se puede hacer incluso a la vez que se hacen las técnicas de depuración, esas técnicas de diálisis que decíamos anteriormente. Y esto, el problema es que hay muy pocos estudios sobre esto. La depuración del amonio es mucho más rápida cuando se hace hipotermia que cuando no se hace, es bastante seguro, porque como mucho, como efecto secundario, produce hipotensión. Y el problema es que se necesita gente muy preparada y también con unos equipos técnicamente sofisticados y gente que conozca y sepa hacer bien esto. Pero en la encefalopatía hipoxico-isquémica, los neonatólogos lo están haciendo de una manera como bastante habitual. Entonces, bueno, esto no se está haciendo de una manera protocolizada, pero es una opción. Nosotros en nuestro centro lo estamos haciendo, pero no se hace de manera sistemática. Entonces, una cosa interesante es que de la misma manera que en la encefalopatía, cuando hay un problema cerebral por falta de oxígeno en el recién nacido, se ha intentado a lo largo del tiempo diferentes estrategias, se han probado diferentes fármacos, bloqueadores sobre todo de receptores de glutamato, etc. Aquí no se ha hecho nada, no se ha hecho nada de neuroprotección en las crisis metabólicas, aparte de los tratamientos convencionales. Y esto, bueno, supongo que primero lo que nos interesaba en estos niños es salvarles la vida y cuando se han hecho muy bien todos los tratamientos de base, ahora pensamos que hay que hacer algo más y que hay que proteger también el cerebro. Y el momento neonatal es un periodo precioso para protegerlo, pero realmente tenemos pocas estrategias o estamos utilizando pocas estrategias y se pudiera hacer mucho más. Lo que pasa es que eso necesita estudios, necesita una serie de cosas que no es fácil. Entonces, por tanto, como mensajes de esta primera parte, diríamos que para hacer una neuroprotección en el neonato que tenga un problema de intoxicación, como acidurias orgánicas y otras relacionadas, necesitamos equipos humanos muy expertos y de una tecnología muy competente. Estas técnicas de depuración cada vez las hacemos antes y con niveles más bajos de estos marcadores tóxicos. Lamentablemente se utiliza poco la hipotermia, cuando en realidad en otras patologías se utiliza mucho más. El cribado neonatal, la detección precoz, nos puede evitar esta crisis neonatal, esta encefalopatía aguda, lo cual es muy, muy bueno. Y otros neuroprotectores similares a la encefalopatía hipóxico-isquémica no han sido probados en este tipo de enfermedades. Bien, entonces vamos a la segunda parte, que sería una vez que el niño ya se ha recuperado de esta crisis aguda neonatal, en las enfermedades que existan, crisis aguda neonatal, en algunas no hay, o aparece más tarde, ¿qué hacemos con él? ¿Cuando lo tratamos en la consulta? ¿Cuando lo seguimos? Bien, sí, vemos estudios publicados en cuanto a evolución neurológica, sobre todo desde el punto de vista cognitivo, donde más se ha publicado de estas enfermedades por intoxicaciones en fenilcetonuria, luego en ciclos de la urea y luego en otras enfermedades como acidurias orgánicas, también hay un número interesante ya de publicaciones que nos muestran que en una gran parte de estos pacientes hay todos estos tipos de problemas, sobre todo disfunciones ejecutivas, trastornos de conducta, del estado de ánimo, dificultades, interacciones sociales, lo cual hace que haya problemas en la escuela, de relación con los demás, de autoestima, bueno, toda esta serie de cosas que también nos ha mencionado un poco la compañera anterior. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Qué más podemos hacer? Siempre para intentar mejorar las enfermedades, lo interesante es ir a los mecanismos, es ir a las neuronas, es ir a las moléculas. ¿Qué está pasando? Pues en cada tipo de acidura orgánica hay sus mecanismos específicos, evidentemente, pero en todos existe un doble factor, que es por un lado el déficit energético, que ya se ha comentado un poquito antes, y la excitotoxicidad. La excitotoxicidad es una palabra que lo que quiere decir es que hay un acúmulo aquí en el espacio sináptico, esta es la sinapsis, el espacio de comunicación entre una neurona presináptica y la postsináptica, esta le da los mensajes, una le da los mensajes a la otra para que actúe. Existe este acúmulo de sustancias que no están bien, muchas de ellas van a tener que ver con el glutamato u otras sustancias que se comportan como tóxicos y que actúan a nivel de unos receptores que están dañando la neurona. Esto luego lo vemos con más profundidad. Y luego también hay un déficit energético, que ya nos han comentado un poquito, que se puede modular, pero el déficit energético a veces, y sobre todo la disfunción mitocondrial, no es tan fácil o es, digamos, complicado a nivel de tratamientos. En cambio, hay cosas a nivel de excitotoxicidad que podríamos hacer y que no estamos haciendo. Prosiguiendo con lo que os decía, básicamente hay en los trastornos por acidurias orgánicas, que no dejan de ser problemas en la metabolización de los aminoácidos, todo lo que es, esto se ha estudiado en diferentes modelos y, digamos, trabajos, la neurotransmisión por glutamato, que es uno de los, que es un aminoácido y también un neurotransmisor, es anómala. Y suele ser irregular, excesiva o deficitaria, depende también de las subunidades, en diferentes receptores, receptores SAMPA, receptores NMDA. Y estos receptores que estarían aquí van a dar señales también anómalas que tienen mucho que ver con el aprendizaje, como vamos a ver ahora. Fijaos, hay esta señalización anómala. Esto a la vez también hay inflamación. Es decir, no es solo un acúmulo de tóxicos, sino que vemos, hay inflamación. Los receptores que hay aquí en las neuronas se alteran. Unos se expresan más, otros se expresan menos. Y todos estos receptores que, sobre todo, tienen que ver con el glutamato, pero también con el GABA, estos dos neurotransmisores, que son a su vez aminoácidos, son los principales neurotransmisores que tienen que ver con la función cerebral en el neurodesarrollo, que tienen que ver con la maduración, que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, en particular, el glutamato modela una función que se llama potenciación a largo plazo. En el término anglosajón, muy utilizado, es la long-term potentiation, potenciación a largo plazo. ¿Qué es la potenciación a largo plazo? Pues imaginaos que yo estoy aprendiendo a tocar el piano y me exponen a una partitura por primera vez. Por muy fácil que sea esa partitura, yo es la primera vez que la veo y yo no sé tocar el piano, pero me están enseñando. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, las primeras clases, mis neuronas se despolarizan muy poco, las neuronas ya sabéis que se comunican por un mecanismo parecido a la electricidad y un potencial de acción, aniones, cationes, etc. Y eso hace que se comuniquen las neuronas. Entonces, cuando yo estoy con la primera partitura, las primeras clases, mi potencial de acción, la señal eléctrica es muy bajita. Pero cuando ya estoy con muchas clases, una y otra y otra, ante la misma partitura, mi potencial de acción es mucho mayor y con menos esfuerzo, mis neuronas se despolarizan mucho mejor. Eso es la potenciación a largo plazo. Eso es el mecanismo molecular del aprendizaje, en cualquier aprendizaje que hagamos, ya sea aprender a leer, aprender matemáticas, aprender un idioma. Luego hay diferentes regiones cerebrales que intervienen, pero eso es el mecanismo molecular básico. Y este mecanismo molecular básico está tocado en estas enfermedades y está tocado por esta anomalía de excitotoxicidad, entre otras cosas. Pero la excitotoxicidad es muy importante. Por eso hay estudios preclínicos y que muchos han quedado ahí, pero que es interesante que se podrían retomar, que intentan modular esa transmisión glutamatérgica, esos receptores que tienen que ver con el glutamato, como por ejemplo esta molécula, el GMP, que normaliza la expresión de estos receptores, los AMPA, que tienen que ver también con aprendizaje, o este nucleócido, el GUA, que lo que hace es disminuir la excitotoxicidad por el glutamato, hace que haya menos glutamato, o esta molécula, que es un derivado del cannabidiol, es un cannabinoide, y que previene un poco el daño por esta excitotoxicidad a las neuronas del hipocampo, que es una región muy importante en la memoria. Todo esto han sido cosas preclínicas y como veis, algunos ya llevan tiempo publicadas, es decir, pudiera tal vez esto entrar en un momento determinado, hacer un ensayo clínico, si se ha probado su seguridad. En cuanto a la aciduria glutárica, en la cual de momento no hemos hablado, pero hay mecanismos similares. ¿Por qué? Pues porque la aciduria glutárica, como sabéis, la glutaril deshidrogenasa, está inhibiendo este paso que hace que se aumente el ácido glutárico y el ácido 3-hidroxiglutárico. Estos ácidos, en realidad, tienen un comportamiento también neurotóxico, aparte de otras cosas, porque hay otros mecanismos, pero tienen un comportamiento neurotóxico en estos núcleos de la base que también expresan muchos receptores de glutamato, expresan muchos receptores de NMDA, en un momento determinado de la vida y luego ya disminuye la expresión. Por eso, las crisis típicas de aciduria glutárica que no se hayan detectado por el precoz, que no tengan un tratamiento, son en una ventana de edad en particular, pues a partir del final del primer año, al segundo año, ahí hay mucha vulnerabilidad y hasta los seis años también, mucha vulnerabilidad y luego con el tiempo hay cada vez menos posibilidad de tener crisis, porque esta expresión de estos receptores aquí con el tiempo va disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto, lo que hemos dicho para lo anterior, podría valer en cierto modo esa neuroprotección a nivel de la excitabilidad por el glutamato pudiera ser útil. Ese es un paciente que vimos hace ya mucho tiempo, se publicó con el doctor Emilio Fernández, que fue nuestro primer jefe de servicio en neurología en San Juan de Déu. y si nos vamos al vídeo, es una chica que venía con un cuadro de temblor de tres años de evolución y es un temblor más unilateral, bueno, bilateral, pero tal vez un poquito más marcado aquí a nivel izquierdo y también tenía un poquito de distinesia orofacial, eso quiere decir unos movimientos que no son muy regulares, que no se coordinan bien, sobre todo al hablar, pero hasta 16 años, hasta los 13 años había estado totalmente anormal. Esa es una situación muy atípica para una cirugía glutárica, pero a veces sucede, sucede que aparecen los primeros síntomas tan tarde y cuando hicimos la resonancia tenía unas lesiones aquí en el extremo distal del putamen que son muy características y luego cuando le hicimos el estudio de ácidos orgánicos, el ácido glutárico estaba tan aumentado como en los niños más pequeñitos y tenía una mutación además muy típica en la población española y la población mediterránea, es decir, no había nada que la diferenciara a nivel bioquímico ni genético y aquí está, esa es un poquito más mayor y bueno, aquí se le hace hablar y entonces es cuando se ve un poquito que persiste esta distinesia. Esto es simplemente para comentaros que hay algunos casos en los cuales a pesar de esta expresión con el tiempo de los receptores dopaminérgicos pueden, glutamatérgicos pueden aparecer sintomatología más tarde lo cual indica que esta neuroprotección probablemente tiene que mantenerse durante tiempo no solamente cuando son pequeñitos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos como técnicas de neuroprotección en ácido glutárico A1? Ya sabéis que se utiliza la arginina porque la arginina compite con la lisina la lisina es el precursor del ácido glutárico a partir de aquí se sintetiza y se supone que si hay menos lisina al cerebro porque la arginina compite y hace que pase menos hay menos producción de ácido glutárico y esto aunque lo damos a los pacientes digamos que hay pocos trabajos que demuestren que efectivamente va bien lo que pasa es que como no hace daño y podemos darlo pues lo damos porque todo lo que podamos hacer lo hacemos. Hay algún trabajo pero no está del todo claro porque además lo asocia evidentemente a su dieta baja en lisina etcétera hay un trabajo también pero es ya del 2012 donde dicen que hay menos disinesias en los pacientes que utilizan la arginina en la célula glutárica pero el desarrollo motor global sin cambio y sobre todo es porque puede aumentar la producción de creatina también de óxido nítrico que es como un regulador de la vasodilatación cerebral y además estimula la secreción hormonal como la hormona de crecimiento la hormona de crecimiento tiene un papel anabolizante lo cual aumenta el consumo proteico porque lo que hace es que tengamos más facilidad para fabricar para sintetizar proteínas es interesante que hay esto no lo encontramos muchas veces ha habido estudios básicos es decir en ratones preclínicos que apuntan hacia un tratamiento que puede ser interesante y luego se deja ahí nadie lo sigue nadie lo aplica a los pacientes y esto es muy común sobre todo en enfermedades metábil enfermedades raras en general entonces veis aquí por ejemplo había un estudio que dice que si exponemos la creatina que sí las creatinas en el córtex de ratas expuestas al ácido 3-hidroxiglutárico es decir intoxicadas con el glutárico tienen bajos niveles de creatina fosfato y si damos suplementación con creatina entonces restauran los niveles se supone por tanto que es posible que pacientes con ácido o ácido o ácido o ácido glutárico en su cerebro también tengan déficit de creatina no se sabe no se ha mirado a nivel cerebral de manera estricta o en algunos grupos neuronales en concreto pero esto es una cosa muy sencilla y no se está haciendo tal vez puede ser una idea igual quedamos con encima Q10 por ejemplo entonces aquí hay una serie de cosas que son posibles en diferentes enfermedades pero en la mayoría son estudios preclínicos aquí en la creatina no hay estudios clínicos aunque se pudiera dar en la argenina todavía no hay suficientes estudios clínicos pero lo damos hay un problema ligado a la restricción proteica que eso ya sería motivo de otra charla que también es muy importante en el desarrollo cerebral tan malo es estar intoxicado como tener pocas proteínas en la alimentación para el desarrollo cerebral y en fin otros que pueden estar ahí y entonces en cuanto a brainstorming no se si voy muy mal de tiempo esto es debido a bueno esto es una idea que surge de este artículo que hemos publicado nuestro grupo ha publicado hace poco intentando buscar biomarcadores no solamente los clásicos pues la glutamina el amonio el ácido glutárico sino buscando otros marcadores que tengan que ver con la disfunción neuronal y entonces aquí esto es muy interesante mira por ejemplo hemos encontrado esto se ha hecho en sangre de pacientes un análisis de sangre normal y corriente se han utilizado pacientes con trastornos de aminoácidos ramificados y con ciclos de la urea también pero es válido hacer esto a cualquier tipo de aciduría orgánica entonces lo que hemos encontrado por ejemplo es que hay un problema en estos canales son canales de calcio estos canales de calcio se interaccionan con las trombospondinas y cuando interaccionan con las trombospondinas modulan la liberación del neurotransmisor modulan las propiedades de los receptores AMPA lo que os decía antes que estaba mal y que alteraba la memoria la epilepsia y también es esencial cuando se une la trombospondina para que la sinapsis se estabilicen es decir maduren entonces los aminoácidos ramificados leucina valina solucina a partir de las cuales aparecen estas acidurías orgánicas son ligandos es decir van a ir aquí a este canal se unen de manera natural y pueden contribuir a la interacción de las trombospondinas con este canal también que hemos encontrado nosotros esto lo hemos encontrado una enfermedad sobre todo en el jarabe de Arce que cuanto mayor eran los niveles en los pacientes de leucina y de seoleucina menor era la expresión de este canal es decir este canal está regulado a la baja lo cual puede explicar en parte o puede estar involucrado en la sintomatología neurológica y además aquí pues podemos tener una estrategia terapéutica por qué no aumentar la expresión la funcionalidad de este canal dando otra cosa que tal vez lo active vale lo mismo hemos encontrado aquí en este estudio en pacientes con trastornos del estado de ánimo y reactividad rasgos autistas hemos encontrado niveles elevados de una trombospondina y de lindos A que tiene que ver con supervivencia celular con trombospondina esto es interesante también porque podemos regular y esto es aún más interesante porque hemos mirado niveles de BDNF que es un factor de crecimiento neuronal y hemos visto que estaban bajos sobre todo en aquellos niños que tienen retraso psicomotor los que realmente estaban más afectados tenían estos niveles muy bajos y esto es asociado a dietas bajas en proteína nos ha resultado en el estudio estadístico que hemos hecho un biomarcador perfecto para el retraso psicomotor lo cual esto indica una necesidad de vigilancia estricta en el consumo proteico evitando restricciones inadecuadas el BDNF es un factor de crecimiento que actúa como un neurotransmisor en el cerebro que hace que maduren las neuronas que proliferen y que se estimula frente a aminoácidos o sea las dietas las proteínas hacen que se estimule la liberación de BDNF y también de manera interesante el ejercicio físico con lo cual el ejercicio físico desde luego al liberar BDNF puede ser un neuroprotector puede aumentar estas funciones de aprendizaje en pacientes con acidurias orgánicas o otro tipo de enfermedades y ya para acabar os hablo dos cosas del tratamiento neuromodulador que es algo que está entrando ahora con mucha fuerza en neurología sobre todo como tratamiento sintomático para regular los síntomas entonces tenemos por un lado un tratamiento neuromodulador invasivo eso quiere decir que operamos al paciente al paciente se le introduce un catéter y se estimula como si fuera un marcapasos algunas áreas en concreto para que mejoren por ejemplo trastornos del movimiento o para que mejore cualquier otra cosa esto es algo que probablemente va a tener un futuro muy interesante es un tratamiento invasivo o sea en aciduria glutárica hay un grupo en particular el doctor Jean-Pierre Lin en Londres que lo está haciendo pero tiene algunos resultados interesantes pero aún no está publicado que yo sepa al menos lo revisé ayer y no encontré y luego tenemos un tratamiento modulador no invasivo es decir no operamos al paciente le aplicamos unas corrientes que pueden ser magnéticas este tiene una gran descarga hace una gran descarga en las áreas que nosotros queremos y esto se ha aprobado este tratamiento se ha aprobado por la FDA para trastornos del neurodesarrollo como el ictus para modulación motora el déficit de atención trastornos psicóticos también bueno parece que ha tenido un efecto positivo en la anorexia resistente al tratamiento y luego hay un proyecto que es muy interesante en nuestro centro va a ser el primer centro de ensayo clínico pediátrico en el mundo con una tecnología nueva que todavía no está comercializada pero que estamos trabajando con los investigadores que lo que hace es registrar 200 puntos es un gorro que tiene bastante más que los gorros que existen en la actualidad y a la vez lo asocia a la resonancia magnética y puedes estimular allí donde la actividad cerebral esté baja incluso pues para intentar conseguir mejorar funciones que están deficitarias pero esto es muy nuevo y esto solo ensayo clínico no tiene la autorización como la simulación magnética como tratamiento entonces lo que proponemos básicamente es un estudio holístico la evaluación neurocognitiva la clínica la exploración física como nos comentaba la compañera la neuroimagen el estudio neurofisiológico de gran campo y diferente y los biomarcadores todo esto junto es un tratamiento personalizado en cada paciente y en cada paciente se puede mejorar un poquito esto es una medicina personalizada que nosotros estamos desarrollando aquí en nuestro grupo desde el metabolismo la comunicación neuronal la neurotransmisión que es nuestro campo de actuación que es terriblemente costoso humanamente y también económicamente tenemos algunas becas con las que estamos comenzando pero ya hemos abierto nuestra primera consulta tenemos una consulta un día a la semana de consulta le hemos denominado bueno es una consulta de tratamientos personalizados pero el grupo que estamos haciendo es sinapsis estamos trabajando en esta propuesta y básicamente es eso lo que queremos vamos a llevar trasladar trasladar a los pacientes para mejorarlos en todos estos aspectos y hasta ya se acabó por fin muchas gracias 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 gracias